Brasil y Uruguay, la salida por parte de David Luiz Dani Alves, largo ese balón, a la carga contra de William Va a aparecer William, por el extremo derecho, William Aquí va William, listo William para el centro, cuidado, agarro ¡Gol! 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 ¡De Brasil! Apenas a los 30 segundos, gol Coca-Cola Douglas Costa, William aparece, por el extremo derecho De esta forma, tira el centro, lo deja plantado con toda Sebastián Cuates Y aparece Douglas Costa dentro del área, para hacer el toquecito y marcar el primero Sigue la trayectoria de Balón Fernando Bulera Rápido en el arranque, hace daño Brasil, Brasil 1 Uruguay 0, Oscar del Portal Yo te iba a comentar Si la van a echar, ¿me parece o no? No lo vemos a Cavani A ver, Dani Alves Renato Augusto, ahí está Cavani William El toque de William Ahí le deja el encargo Sigue Dani Alves, William Felipe Luis, será con Neymar La pelota la tiene el 10, va a probar Neymar A ver, se va a animar Neymar, 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 Neymar Gol Gol De Brasil Renato Augusto Falla Pereira Le queda la pelota y después pasa de largo a Bulera Neymar Tiene un gran servicio Quiere pegarle Le hace la maga Renato Augusto a Bulera Y llega el segundo gol Coca-Cola Gol de Brasil 2 por 0 la cuenta Oscar del Portal Ya te veo morriendo la hamburguesa Es sensacional Neymar Es sensacional No nos cansamos de alabarlo Porque nos muestra fútbol, talento Porque nos hace disfrutar de este lindo deporte Porque no solamente Piensa en él, en llevar rivales Que los podría hacer constantemente Si no piensa en su equipo En salir de la zona De confort de Uruguay En sacar los centrales Desconcentrarlos Desconcentrarlos, perdón Y también habilitar a sus compañeros Y lo de Renato Augusto Por las pantallas de SMD Y a través de la señal de Movistar TV Pereira Superando a William El centro pasado Sánchez La baja Cavani Gol 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 Uruguayo Cavani 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 En el gol Coca-Cola Arriba Arriba La baja Viene Cuando todos pensaban Que quizás Sánchez Podía buscar el arco Bien Pereira En el centro Le gana En la posición A Felipe Luis Que volvía Iba por la marca Y Cavani Saca el disparo Para fusilar A Allison Todavía no pides Que pague la cuenta Oscar Uruguay Descuenta Brasil 2 Uruguay 1 Oscar Del portal Con Uruguay Jamás lo vamos a pedir Uruguay puede parecer Desorbitado Después de esta Jorge Douglas Calvin Neymar Pasa Dani El despeje Con la Ron Cartabio En favor de Uruguay Juchile Arriba Matías Vecino Quiere Suárez Cuidado con Cavani Va a quedar con Pereira Dos a la marca Levanta Pereira Pasa Matías Vecino No puede Primero el remate Cuidado Se pide una mano Será tiro de esquina Ocasión clara Para Adol Gol Creo que está Un poquito ajustada Esa camiseta ¿No? Listo Sánchez Arriba El centro Despeje Dani Alves Victorino La baja Sánchez Álvaro Pereira La espera Luis Suárez Dentro del área Cuidado Suárez Gol 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 Uruguayo Gol Coca-Cola Aparece Suárez Señores Se lo dedica Al viejo Al viejo Hasta el cielo Al hombre Que lo recupera En el mundial No Su quinesiolo Ahí está Fuerte Le pega De esta forma Suárez Suárez Cruzado Nada puede hacer Alisson Llega el empate Oscar Dos a dos El compromiso La reaparición De Suárez Qué mejor forma De reaparecer Dándole Una anotación Y que significa El empate De tu equipo Por eso Por más que en el trámite Brasil Haya sido Inmensamente superior En el resultado No lo era Uruguay sabiendo eso Siendo consciente De ello Simplemente Demostró Por qué Nunca hay que dar Por muerto Un uruguayo Cuidado Se le salió El botín Un uruguay sabiendo eso Un uruguay sabiendo eso